y donde manda capitán pues mi asistente no manda marinero papá y si los chicos y chicas lo están pidiendo vamos a explicar lo que es el siguiente problema el que nosotros vemos ahí en nuestra pantalla y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita ahora vamos a empezar primeramente con el numeral 1 que dice así una pastelería elaboró galletas con los siguientes diseños como pueden ver en su pantalla chicos y chicas tenemos aquí arriba los diseños y aquí abajo la cantidad de lo que se elaboró de cada uno de esos diseños como por ejemplo acá significa de que 168 se elaboraron de este diseño 110 se elaboraron de este diseño y 3.221 se elaboraron de este diseño ahora la pregunta que nos hacen asistente es ¿cuántas galletas se elaboraron en total? y esto significa de que vamos a elaborar lo que es una suma y no hay que perder de vista de que en cada uno de estos literales se encuentra la respuesta de nuestra pregunta ahora según lo que nosotros hemos aprendido en la clase vamos a ubicar en este caso tenemos lo que son las unidades las decenas las centenas y la unidad de mía ¿qué te parece si y si hacemos lo siguiente mi asistente? vamos a ver cómo lo planteamos vamos a plantearlo de esta forma para que quede bien explicado vamos a ver nosotros lo vamos a plantear de esta forma ahora según lo que se elaboró de este diseño ¿cuánto? veamos aquí lo tenemos 3.221 donde este 1 sería la unidad estaríamos hablando de este 2 ¿de qué? de decena este 2 de centena y este 3 y este 3 de unidad unidad de mía vamos ahora con este 0 unidades una decena y una centena luego vamos con el siguiente 8 unidades 6 decenas y una centena luego vamos a efectuar lo que es la suma que dijimos de que es una suma según lo que me hace la pregunta ¿cuántas galletas se elaboraron en total? eso significa que vamos a efectuar lo que es una suma que aquí lo tenemos ya planteado ahora ¿luego qué vamos a hacer? bueno pues venimos nosotros y efectuamos la suma de la siguiente manera decimos 1 más 0 es 1 y 1 más 8 es 9 2 más 1 es 3 y 3 más 6 es 9 2 más 1 es 3 y 3 más 1 es 4 y acá bajamos el 3 y estamos hablando entonces ¿de cuánto? veamos tenemos unidad decena centena y acá vamos a ubicar lo que es el la coma entonces estaríamos hablando de 3,499 y si nosotros comparamos la respuesta nos vamos a dar cuenta que la respuesta correcta sería en este caso el literal B 3,499 aquí lo tenemos y de esa forma nosotros estaríamos explicando lo que es el numeral 1 y continuando con la explicación pues venimos nosotros vamos a explicar lo que es el numeral 2 que dice así observa los siguientes números bueno el que tenemos acá y el que tenemos acá y la pregunta que nos hacen es ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según lo que tenemos en cada uno de los literarios? bueno según lo que tenemos acá a la izquierda es el chico que tenemos acá y el que tenemos acá a la derecha es el que tenemos acá ahora para que los chicos entiendan mejor como contestar este numeral 2 que te parece mi asistente si nos echamos el siguiente piquete para que ellos lo vean allá en su casita cuando dice es mayor que se está refiriendo a este símbolo símbolo que significa mayor que cuando dice es menor que se está refiriendo a este símbolo menor que y cuando dice es igual que se está refiriendo a este es es igual que ahora según lo que nosotros vamos a hacer esa comparación esta simbología lo vamos a colocar acá como por ejemplo siempre empezamos empezamos con las unidades de millar la comparación se va haciendo de izquierda a derecha no hay que perder de vista que esta sería la unidad decena centena unidad de millar unidad decena centena unidad de millar entonces empezamos con las unidades de millar y si nosotros vemos en las unidades de millar son son iguales ajá vamos con las centena nos vamos a dar cuenta que cinco es menor que quién es menor que nueve cinco es menor que nueve ojo lo que estoy diciendo cinco es menor que nueve ajá estamos refiriéndonos entonces a esta expresión menor que entonces vamos a colocar esta simbología acá y podemos decir nosotros entonces de que seis mil quinientos treinta y cuatro es menor que seis mil novecientos treinta y uno ahora y cuál es el que tiene según la afirmación correcta en los literales dijimos entonces que esta simbología significa menor que menor que buscamos donde diga menor que bueno aquí lo tenemos seis mil quinientos treinta y cuatro es menor que según lo que tenemos acá seis mil novecientos treinta y uno entonces entonces la afirmación correcta sería el literal b y continuando con la explicación pues venimos nosotros vamos a explicar lo que es el numeral tres que dice así selecciona la opción la opción bueno se está refiriendo ya sea a la opción a a la opción b o a la opción c que contenga un triángulo ojo lo que dice acá que contenga un triángulo equilátero bueno nosotros hemos aprendido de que un triángulo equilátero es aquel que posee sus tres lados iguales ojo lo que estoy diciendo es aquel que posee sus tres lados iguales veamos con la opción a que sería este triángulo posee los tres lados iguales no verdad porque no son iguales sus tres lados sus tres lados tenemos cantidades diferentes veamos en la opción b solo son iguales estos dos y este no entonces tampoco es triángulo equilátero veamos este sus tres lados son iguales son de igual medida entonces por lo tanto la opción que contenga un triángulo equilátero es este que sería la opción c ese sería la respuesta del numeral 3 y continuando con la explicación pues venimos nosotros vamos a explicar lo que es el numeral 4 que dice así en una carrera de bicicleta la distancia a recorrer es de bueno según la que tenemos acá mil doscientos veintitrés metros metros y la pregunta que nos hacen es cuántos kilómetros y metros en total se recorrerán en la carrera ahora será la opción a la respuesta será la opción b la respuesta o será la opción c la respuesta ahora para poder contestar esa preguntita que te parece mi asistente si venimos nosotros y nos echamos el siguiente piquete bueno vamos a descomponer a este chico tenemos acá lo que es mil doscientos veintitrés mil doscientos veintitrés bueno nosotros hemos aprendido de que solamente un kilómetro equivale a mil metros un kilómetro un kilómetro equivale a mil metros entonces si descomponemos a este chico tenemos acá nada más y nada menos una unidad de millar entonces vamos a colocar aquí cero 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 que sería este chico estamos hablando de que estamos hablando de mil ahí lo tenemos mil ajá luego descomponiendo este tenemos doscientos veintitrés entonces este chico sería lo que es lo que equivale a un kilómetro y acá tenemos doscientos veintitrés que estos son metros ahora si nosotros vemos y comparamos las opciones de repuesta nos vamos a dar cuenta de que si nos dice cuántos kilómetros y metro en total se recorrerán en la carrera bueno aquí lo tenemos sería un kilómetro con doscientos veintitrés metros la opción correcta de respuesta sería la opción a y de esa forma nosotros estaríamos contestando el numeral cuatro y continuando con la explicación verdad mi asistente vamos a explicar lo que es el numeral cinco que dice así en una fábrica se empacan doscientos setenta relojes cada día y la pregunta que nos hacen es cuántos relojes se empacarán en seis días y para poder contestar esa preguntita venimos nosotros y vamos a desarrollar lo que es una multiplicación como dice de que se empacan bueno no hay que perder de vista de que aquí tenemos las diferentes opciones de respuesta de las cuales una de ellas es la respuesta correcta veamos cuál es como dice de que en una fábrica se empacan doscientos setenta relojes cada día ojo cada día o sea que bien podemos decir nosotros que en un día se empacaron doscientos setenta doscientos setenta en un día y si me dice cuántos relojes se empacarán en seis días entonces a doscientos setenta tenemos que multiplicarlo por seis estamos hablando de seis días luego decimos lo siguiente vamos a multiplicar seis por cero todo número multiplicado por cero nos va a dar cero seis por siete es cuánto ah seis por siete es cuarenta y dos ubicamos este dos acá y llevamos cuatro este que llevamos lo vamos a colocar acá luego seis por dos es doce más cuatro que llevábamos sumamos dos más cuatro es seis bajamos el uno estaríamos hablando de dieciséis entonces separamos de derecha a izquierda decimos decimos unidad decena centena y aquí la coma porque este sería unidad de mi a entonces estaríamos diciendo nosotros de que si me dice cuántos relojes se empacarán en seis días bueno aquí lo tenemos su respuesta correcta sería la opción B ahí lo tenemos y de esa forma nosotros estaríamos explicando lo que es el numeral cinco y continuando con la explicación pues venimos nosotros vamos a explicar lo que es el numeral seis que dice de la siguiente manera daniel tiene veinticuatro guineos veamos según la imagen tenemos uno dos tres cuatro cinco siete ocho nueve veinte veintiuno veintiuno veinticuatro que tiene daniel ah y repartirá cuatro a cada uno de sus amigos La pregunta que nos hacen es ¿A cuántos amigos le puede repartir Daniel? Bueno, para poder contestar esa preguntita Bien lo podemos hacer a través de la división No hay que perder de vista que dice Veinticuatro y neo que son esto Y repartirán O sea que es una división Entonces decimos Veinticuatro Lo vamos a dividir entre cuatro Y según lo que nosotros observamos Hay que buscar en la tabla de cuatro Porque el número hay que multiplicar para que me dé veinticuatro Y nos vamos a dar cuenta que sería en este caso Por seis Porque seis por cuatro es veinticuatro Ahora si restamos Veinticuatro menos veinticuatro es cero Eso significa De que si nos decía ¿A cuántos amigos le puede repartir Daniel? Bueno, aquí lo tenemos A seis a mí ¿Cuál sería la opción Que tiene la respuesta correcta? Sería la opción B Ahora, y esa sería La respuesta del numeral seis Ahora, un chico pudo haberlo planteado así Como nos dice que Daniel tiene veinticuatro guineos Y repartirá cuatro a cada uno de sus amigos Entonces Veamos, aquí tenemos Uno, dos, tres, cuatro Aquí tenemos un amigo Uno, dos, tres, cuatro Tenemos ya dos amigos Uno, dos, tres, cuatro Tenemos ya tres amigos Uno, dos, tres, cuatro Tenemos ya cuatro amigos Uno, dos, tres, cuatro Ya tenemos acá cinco amigos Uno, dos, tres, cuatro Con este sería seis Amigo ¿Qué? De esta forma nosotros estamos comprobando Que la opción B Sería la respuesta correcta Ahora Continuando con la explicación Pues venimos nosotros Vamos a explicar lo que es el numeral siete Que dice de la siguiente manera ¿Cómo se lee el siguiente número? Según el que nosotros tenemos acá En nuestra pantalla ¿Cuál sería la opción Que tiene la respuesta correcta? Ya que cualquiera de estos tres chicos Aquí tenemos lo que es la opción correcta De cómo se lee este número Ahora No hay que perder de vista Que aquí tenemos lo que son cinco Unidades Tres Decena Cuatro Centena Y Tenemos acá dos Unidades De millar Ajá Cuando ya llegamos A las unidades De millar Estaríamos hablando De mil Entonces En el A dice Dos Cuatrocientos Este lo vamos a descartar Veamos este En el B A Si nosotros vemos Tenemos acá Dijimos que cuando llegamos A las unidades De millar Vamos a leer entonces Que Mil O sea Aquí tenemos Dos mil Ajá Ojo Dos mil Luego acá Como es un cuatro Y es cuatro centenas Estaríamos hablando de Cuatrocientos Ojo Cuatrocientos Y acá tenemos tres Estamos hablando de Decena A o sea Treinta Treinta Y acá tenemos Cinco Y estamos hablando de Unidades A o sea que estaríamos diciendo Dos mil Cuatrocientos Treinta y cinco ¿Cuál sería la opción Correcta? La opción C Esa sería La respuesta Del numeral Siete Continuando con la explicación Pues venimos nosotros Y vamos a explicar Lo que es El numeral Ocho Vanessa vive En la casa Número Veamos Vive en la casa Número Dos mil Sesenta Y tres Selecciona La casa Donde vive Vanessa ¿Cuál opción Sería? Veamos Tenemos lo que es Acá Dos Ponemos el dos Cuando dice Mil Vamos a poner La coma Ahora Ojo Si me dice Sesenta Se está Refiriendo A Seis ¿Qué? A seis Decenas Eso significa Que no hay Centena Y como no hay centena Entonces vamos a poner el cero Luego Tenemos acá lo que son Sesenta Que dijimos que son Seis decenas Y Tres A Tres unidades Ahí lo traen Es como que un chico Hubiera dicho así Vamos a ver si hay apacio Si hay apacio Más Tenemos acá Unidad Decena Centena Y unidad De millar Cuando dice Dos mil Se está refiriendo A dos Unidades De millar Sesenta Se está refiriendo A Seis Decena Entonces Como no hay centena Vamos a poner el cero Bueno Hay que poner de vista Que hay que colocar la coma Porque tenemos dos Unidades de millar Entonces Colocamos la coma Y por último Y tres Se está refiriendo A las unidades Ahora Si nosotros comparamos En cual casa Se encuentra Este número Porque hay que seleccionar La casa Correcta Será este No Será este Si Comparemos Tres Unidades Seis Decena Cero Centena Y dos Unidades De millar Entonces Al seleccionar La casa Donde vive Vanessa Sería La opción B Y de esa forma Verdad mi asistente Nosotros estaríamos Explicando El Numeral Ocho Y continuando Con la explicación Pues venimos nosotros Vamos a explicar Lo que es El numeral Nueve Y lo vamos a hacer De la siguiente manera Observa La siguiente gráfica Bueno La que nosotros Tenemos acá En nuestra pantalla Y nos vamos a dar cuenta De que Esta gráfica Trata de Personas Que visitaron Un parque Bueno Aquí tenemos Lo que es el título Donde Acá Tenemos lo que son Las cantidades De personas Y acá Tenemos lo que son Las personas Como por ejemplo Niños Jóvenes Adultos Ajá Y dice Selecciona La tabla Que representa La información De la gráfica O sea que En estas opciones De cada literal Tenemos lo que es La tabla correcta La que representa La información De dicha gráfica Valga la redundancia Entonces Para que podamos entender Mejor esto Mi asistente Veamos Utilicemos Una regla Tenemos en los niños Nos vamos a dar cuenta Que llega acá Y si nosotros Hacemos el siguiente trazo Nos vamos a dar cuenta Que estamos hablando De cantidad ¿Cuánto? Seis Ajá Niños Seis Vamos con los jóvenes Acá tenemos Catorce Y hasta acá Tenemos Dieciséis Y si hacemos Lo mismo Y hacemos El siguiente trazo Nos vamos a dar cuenta Que estamos hablando De la mitad Entre el catorce Y el dieciséis ¿Quién es el que se encuentra Entre el catorce Y el dieciséis? Ah Sería El quince Ajá Y veamos En este En los adultos Y si hacemos Lo mismo Nos vamos a dar cuenta Mi asistente Que tenemos La mitad Entre el ocho Y el diez ¿Quién sería? Sería el nueve Ajá Entonces Veamos la tabla Que tenga Niños nueve Perdón Niños seis Aquí lo tenemos Niños seis Jóvenes Jóvenes Quince Y adulto Nueve Bueno Estamos corrigiendo Nos habíamos Equivocado Con error de vista ¿Verdad? Repito ¿Cuál es la tabla Que tiene Seis niños? Bueno Si comparamos Cada opción Nos vamos a dar cuenta Que los tres Tienen seis niños Ajá Veamos Cuántos jóvenes Sería en este caso El que tiene Quince jóvenes ¿Cuál sería? Será este No porque tiene Catorce Será este Tiene quince Y este No porque este Tiene dieciséis Entonces sería Este Mi asistente Y Este sería Entonces la tabla Que representa La información De la gráfica Ahora Terminemos de comprobarlo Con los adultos Porque son ¿Cuántos? Son nueve Y aquí lo tenemos Adultos nueve Y de esa forma Nosotros estamos Contestando Que la La tabla Que representa La información De la gráfica Sería La opción B Esa sería La respuesta Del Numeral Nueve Y continuando Con la explicación Pues venimos nosotros Vamos a explicar Lo que es El numeral Diez Y lo vamos a hacer De la siguiente manera ¿Cuál es el Número Indicado En la recta Numérica? Según La que tenemos Acá Y acá Me está indicando Lo que es Esta marquita Que representa Lo que es Un número Será la opción A La Repuesta O sea Ese número Será La opción B Ese número Que está Indicando La flechita En la recta Numérica O será La opción C Mi asistente Para poder contestar Esa pregunta Vamos a Fijarnos Acá De izquierda A derecha Aquí tenemos 2500 Hasta acá Tenemos 2510 Hasta acá Tenemos 2520 Vamos Vamos de 10 En 10 Entonces Acá tendríamos 2530 Dijimos que va De 10 En 10 Acá tendríamos Entonces 2540 Porque según Según lo que observamos En los primeros Tres 2500 2510 2520 Entonces va De 10 En 10 2530 2540 2550 Este sería 2560 Porque va De 10 En 10 Este sería 2570 Porque va De 10 En 10 Y si observamos Tienen la misma distancia Cada una de esas Marcas Veamos El que sigue Como va De 10 En 10 Entonces este sería 2580 Ah Entonces Acá tenemos 2590 Y 2600 Pero como nos dice ¿Cuál es el número Indicado en la recta numérica? Bueno Aquí lo tenemos Y ese número Indicado en la recta numérica Sería 2560 ¿Cuál es la opción Que tiene esa respuesta? Sería la opción B Y de esa forma Pues nosotros estaríamos Explicando El numeral 10 Y continuando Con la explicación Pues venimos nosotros Y vamos a Explicar Lo que es El numeral 11 Que dice así Observa La siguiente Gráfica Bueno La que nosotros Tenemos acá En nuestra pantalla Según la gráfica Nos habla de Frutas Preferidas Ah Estamos hablando de La piña Que tenga Tenga mayor cantidad De estudiante Por ejemplo En piña Tenemos Cinco estudiantes Que prefieren la piña El mango El mango Tenemos Doce estudiantes Que prefieren El mango Y sandía Tenemos Diez estudiantes Que prefieren Sandía ¿Quién ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? Sería Este chico Que es El mango Por lo tanto Si nos decía ¿Cuál es la fruta preferida Del grupo de estudiantes? La opción Que tiene La respuesta correcta Ya dimos Que es el mango Es la opción B Y de esa forma Verdad mi asistente Nosotros Estaríamos explicando El numeral Once Y continuando Con la explicación Pues venimos nosotros Vamos a explicar Lo que es El numeral doce Que dice De la siguiente manera Raquel compró Ojo lo que dice Acá mi asistente Dice de que Raquel compró Seis libras Y Siete onzas ¿De qué? De queso Bueno aquí lo tenemos Seis libras Siete onzas Ajá Y la pregunta Que nos hacen es ¿Cuántas? Ojo lo que dice acá ¿Cuántas onzas De queso Compró Raquel En total? Ajá Recuerda que En una libra Ah solamente Una libra Hay Dieciséis onzas O sea que Solamente En una libra Hay Dieciséis Onzas Ajá Vamos a ponerle Acá sí Solamente En una libra Hay Dieciséis ¿Qué? Dieciséis Onza Bueno Ya se sabe Que son Onza Dieciséis Onza Pongámoslo así Onza Dieciséis Onza Ajá Y dice Que son ¿Cuántas libras? Son seis Tenemos que multiplicar Por seis O sea Seis por seis Es treinta y seis Pongo seis Y llevamos tres Seis por una Es seis Más tres Que llevaba Es nueve Ajá Acá tenemos Noventa y seis ¿Qué? Tenemos Noventa y seis Onza ¿Con qué? Con las seis Libras Solamente Con las seis Libras Tenemos Noventa y seis Onza Pero como son También Siete onzas Entonces A noventa y seis Hay que sumarle Siete Y decimos Seis más siete Trece Pongo tres Y llevamos una Ajá Nueve Más una Que llevábamos Es diez Estaríamos hablando Entonces De un total De Ciento tres Onza Y nos vamos a dar Cuenta Que la opción Que tiene La Repuesta Correcta Sería La Opción B Y de esta Forma Verdad Asistente Nosotros Estaríamos Explicando El Numeral Doce Y Continuando Con la Explicación Pues venimos Nosotros Vamos a explicar Lo que es El numeral trece Que dice así ¿Cuál es el resultado De Bueno De efectuar Lo que es Esta rista Donde tenemos Ocho mil Ciento Cuarenta y tres Pongámoslo por acá Pongámoslo por acá Mi asistente Ocho mil Ciento Cuarenta y tres Le vamos a restar Cinco mil Seteciento ochenta y cuatro Y vamos a efectuar Esa resta Ahora Un dato muy interesante De que En estas Opciones Se encuentra La respuesta Correcta De esta resta Vamos a ver Cuál de ella es Ahora Vamos a decir Tres Menos cuatro Nos vamos a dar cuenta De que este chico Es menor que este No se puede Efectuar Lo que es la resta Por lo tanto El cuatro Le presta uno Al tres Se convierte En ¿Qué? Se convierte En trece Dijimos De que el cuatro Le presta uno Al trece Se convierte En trece Ahí lo tenemos Y este como presta uno Queda en valor De tres Entonces decimos Trece Menos cuatro Y esto ¿A qué va a ser igual? Ese va a ser igual a Dicho de otra forma A trece Le quito cuatro Me queda Nueve Ajá Me queda nueve Ahora Luego Tres Menos ocho No se puede Porque este chico Es menor que este Entonces el uno Le presta uno Al tres Se convierte En trece Y este como presta uno Queda en valor De cero No hay que perder De vista eso Luego decimos Trece Menos ocho ¿Y esto A qué va a ser igual? Ese va a ser igual a cinco Luego Decimos Cero Menos siete No se puede Entonces el ocho Le presta uno A este chico Se convierte En diez Y este como presta Uno Queda en valor De siete No hay que perder De vista eso Luego vamos a decir A diez Le quito siete ¿Me queda cuánto? Me queda A diez Le quito siete Me queda tres Luego por último A siete Le quito cinco Me queda Dos Vamos a colocar Lo que es la coma Por lo tanto A la hora de efectuar Lo que es esta resta Me va a dar Como resultado Aquí lo tenemos Me va a dar Pongamos bien la coma Dos mil Trescientos cincuenta y nueve La opción Que tiene la respuesta Correcta Sería La opción A Y esa sería La respuesta Del Numeral Trece Continuando Con la explicación Pues venimos nosotros Y vamos A efectuar Lo que es El numeral Catorce ¿Cuál es el resultado De efectuar? Bueno ¿Qué te parece Si planteamos Lo que es la operación Que según lo que Nosotros observamos Es una resta Y a la hora de efectuar Esta resta Me tiene que dar Como respuesta Cualquiera De estas opciones Ya que Aquí se encuentra La respuesta Correcta Me asiste Veamos cuál es Bueno Vamos a colocar Entonces Primeramente No hay que perder De vista Que este sería Cinco Bueno Coloquemos aquí Lo que son las Que Bueno Vamos a decir Nosotros Tenemos lo que Son las unidades Las decenas La centena Y la unidad De millar Entonces colocamos El cinco En las unidades Seis En las decenas Cuatro En la centena Y tres En las unidades De millar Ahora Vamos a restar Luego Aquí tenemos Cuatro Unidades Dos Decenas Y una Centena Y decimos A cinco Le quito Cuatro Me queda Uno Vamos con Las decenas A seis Le quito dos Me queda Cuatro Vamos ahora Con la centena A cuatro Le quito una Me queda Tres Y que hacemos Con este chico Solamente lo bajamos Y estaríamos Hablando entonces Bueno Hay que perder De vista Que aquí vamos A colocar La coma De mil Entonces Estaríamos hablando Entonces De Tres Mil Trescientos Cuarenta y uno Cuál es la opción Que tiene esta Repuesta Sería La opción B Ahí lo trae Y esa sería La repuesta Del numeral Catorce Continuando con La explicación Pues venimos nosotros Vamos a explicar Lo que es El numeral Quince Que dice De la siguiente Manera Selecciona La opción Que presenta Ojo Lo que dice Acá La que presenta Un cuadrado Será la opción A Que es Esta figura Será la opción B Que sería Esta figura O será la opción C Que sería Esta figura Ahora no hay que perder De vista De que un cuadrado Es aquel que posee Sus Cuatro lados Iguales Y si nosotros Vemos en la opción A Vamos a dar Cuenta De que no Ya que Acá solamente Tenemos iguales Este con este Y este con este Pero sus cuatro lados No son iguales Descartamos la opción A Mientras que en la opción B Nos vamos a dar cuenta Que este Igual Este Este es igual Con este Es igual con este Y es igual con este A Este es el que posee Sus cuatro lados Iguales Por tal razón La opción Que representa La respuesta correcta Sería la opción B Ahí lo tenemos Esa sería la respuesta Del numeral 15 Y para terminar De explicar Ya lo que es Esta temática Verdad mi asistente Que te parece Si nos echamos El último Piquetazo Como decía Mi abuelito Por ahí Y venimos nosotros Y lo vamos a explicar De la siguiente manera Esperando que cada uno De los chicos Chicas Estén pendientes Del canal Porque en este momento Estamos trabajando Con estas temáticas En esta oportunidad Pues estaríamos empezando Con tercer grado Y posteriormente Vamos a trabajar Con cuarto Luego con quinto Con sexto Con séptimo Con octavo Y con noveno De tal manera que Para que estas temáticas Se encuentren ya listos Para el próximo año ¿Qué te parece Mi asistente? Con la única diferencia Que nosotros Lo vamos a desarrollar Esta vez En un solo video Para que los chicos No anden perdidos Como decía mi abuelito Por ahí Así que eso significa Que no vamos a hacer Parte 1 Parte 2 No, 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 no Lo vamos a hacer En un solo video Así que Esperamos de que siempre Estén sintonizando Lo que es el canal Rugama Y nosotros estamos Para servirle Ahora ¿Cuál es el resultado De la división Bueno La que nosotros Tenemos acá Será La opción A La respuesta Será la opción B O será la opción C Veamos Vamos a plantear Primeramente La división Tenemos según En el dividendo Tenemos 13 Luego decimos Entre Y en el divisor Tenemos 5 Ahora Aquí hay un dato Muy interesante Como por ejemplo El problema de los chicos Es a cuánto toca Bueno Vamos a ocupar La tabla de 5 Entonces decimos 5 por 1 Es 5 5 por 2 Es 10 5 por 3 Es 15 Ajá Comparemos Hasta acá Se pasa Se pasa De este Se pasó Entonces A cuánto toca Estaría Cabal Acá Porque este chico No se pasa Entonces Estaríamos hablando De que toca A A 2 Y decimos 2 por 5 Es 10 Restamos A 3 Le quito 10 Me queda 3 Entonces Estaríamos hablando Que su respuesta Sería 2 Residuo ¿Cuánto nos sobró? Nos sobró 3 ¿Dónde se encuentra Esta respuesta? Veamos En la opción A Nele pastel Y en la Opción B Tenemos 2 2 Residuo 3 Residuo 3 Aquí se encuentra La respuesta O sea Que la respuesta Correcta Sería La opción B Y de esa forma Nosotros estaríamos Complaciendo A los chicos Y chicas Que siempre Están sintonizando Lo que es El canal Rugama Bueno Si te gustó El video Dadla Y compártelo Si todavía No estás suscrito A mi canal De YouTube Te invito A que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao